El libro de la palabra del Señor, el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 8 del libro de Hebreos. Leremos el capítulo entero y nos introduciremos en las maravillas de la ley de Dios. Hebreos, capítulo 8. En Hebreos 8 dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas en un rey, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, y de sus iniquidades. Al decir, Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, que se envejece, está próximo a desaparecer. Dios bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón. Estamos profundizando en el libro de Hebreos, y como hemos visto hasta ahora, el libro de Hebreos va dirigido hacia nosotros. La palabra Hebreos quiere decir, aquellos que viajan, los peregrinos. Y sabemos que en el momento que fue escrito, había en mente aquellos judíos, israelitas, que se habían convertido, que eran creyentes. Y ellos conocían bien el Antiguo Testamento, y los pactos, las promesas, la ley, el tabernáculo, el templo, el sacerdocio, y el escritor de Hebreos, toma, guiado por el Espíritu Santo, todas estas cosas del Antiguo Testamento, que eran tipos, y sombras, de Jesucristo, del que había de venir. Y empieza, a revelarnos, en la bendita palabra de Dios, cosas tremendas, profundas, que son de gran bendición para nosotros. Y yo deseo en esta mañana, que al compartir, las cosas que veremos, no solo sea alimento para nuestra mente, información, sino que, que el Espíritu de Dios, cree en nosotros, un anhelo tremendo, de vivir para su gloria, de darnos cuenta, que nuestra vida cristiana, es mucho mejor, que el Antiguo Testamento, mucho mejor, que el Antiguo Pacto, y lo que tenemos hoy, es extraordinariamente, mil veces mejor, que lo que tenían ellos. Yo doy gracias al Señor, que ninguno de vosotros, esta mañana, ha venido con un becerro, o con una agopeja, y que aquí no hay, un montón de sangre derramada, y que aquí no hay, un montón de humo que sube, y que aquí no estamos, todos, haciendo un montón, de cosas raras, sino que, Cristo ha sido, el cumplimiento, de esas tipologías, del Antiguo Testamento. Y nos acercamos, ahora, al capítulo 8, que es la continuación, del capítulo 7, en las ideas, presentadas. La última vez, hablamos de, el sacerdocio, de Melquisedec, Rey de San, esto es, Rey de Paz, Rey de Justicia, y hablamos, que él no solamente, era sacerdote, sino también, Rey, y por lo tanto, era una tipología, del Señor Jesucristo. Y vimos todas, esas semejanzas, que había, entre Cristo, y Melquisedec. El capítulo 8, empieza con las palabras, ahora bien, ahora bien, el punto principal, de lo que, venimos diciendo, ¿no veis? Es la continuación, ha estado edificando, sobre lo que ha ido presentando, en los capítulos anteriores. Y ahora, va a desarrollar, esta idea, con una clara imagen, nuestro extraordinario, sumo sacerdote. Y dice el reciclo, es que tenemos, tal sumo sacerdote, el cual, se sentó, a diestra, a, perdóname, a la diestra, del trono, de la majestad, en los cielos. Y me gustaría, parar ahí un momento, ir a varios pasajes, porque este, este versículo, es, es profundo, es profundo. Lo primero, que tengo que decir, es que, él se sentó, él se sentó. Pensando, en el antiguo testamento, recordando, tanto el taberná, como el templo, había un mueble, que no estaba, había un mueble, que no debía estar, había un mueble, que no fue, ni tan siquiera, diseñado, para el tabernáculo, o el templo. La Biblia, habla de la mesa, de los panes, la Biblia, habla del cartelabro, de luces, la Biblia, habla de la tarde, del incienso, habla del arca, habla de diferentes, muebles, pero hay uno, que no estaba, una silla, los sacerdotes, continuamente, según la escritura, debían estar, ofreciendo, sacrificios, por ellos mismos, tipo del pueblo, continuamente, tenían que estar, obrando, porque, no había tiempo, para descansar, la obra, no había sido, terminada, de hecho, hubo un sacerdote, allí, que estaba, sentado, en una silla, en el templo, comía, de lo mejor, sacrificado, con el garfio, pillaba lo mejor, sus hijos, embelecieron, en el templo, la Biblia, que nos dice, que estaban, sentados, en una silla, se cayó, de espalda, cuando oyó, que el arca, había sido robada, y falleció, nunca debería, haber estado, en esa silla, dentro del templo, por eso, podemos hoy, leer este versículo, con una idea, extraordinariamente, tremenda, Cristo, el hijo de Dios, el sacerdote, según el orden, de Melquisedec, habiendo, terminado, su obra, en la cruz, finalizado el trabajo, se sentó, por eso, debemos marcar, esa palabra, la obra, había sido, finalizada, sus últimas palabras, en la cruz, del Bogotá, Tetelestai, consumado es, terminado es, he acabado, el trabajo, que el padre, me dio a hacer, y él, se sentó, se sentó, ahora, he hablado, de una silla, pero si, leéis bien, el texto, el pasaje, nos dice, que el cual, se sentó, a la diestra, del trono, de la majestad, de los cielos, Cristo, no se sentó, en una silla, se sentó, en el trono, y hay una gran, aunque, el objeto, en sí, sirve para lo mismo, para sentarse, pero, la imagen, y el propósito, es muy diferente, en mi casa, tenemos sillas, no hay tronos, y estoy seguro, que algunos, habéis visto, algún trono, de reyes, hubo un rey, que hizo, en África, hizo un trono, todo de oro, con una cabeza, de águila, toda de oro, y el rey Salomón, tenía un trono, extraordinario, y el trono, habla de reyes, de poder, habla de gloria, verdad, el trono, pero este trono, hermanos, nos habla de algo, más importante, que simplemente, un rey, porque hemos estado, hablando, de que este, es sacerdote, pero si se sienta, en un trono, también es rey, y como habíamos visto, en el capítulo 7, según el orden, de Melquisedec, así que, Cristo, sumo sacerdote, se sentó, habiendo terminado, la obra, en un trono, correspondiente, al rey, vayamos al Salmo 110, leiremos el siglo 1, del Salmo 110, ya ha profetizado, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, se nos revela, a nosotros mismos, diciendo, Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, Jehová, enviará, desde Sion, la vara, de tu poder, domina, en medio, de tus enemigos, tu pueblo, se te ofrecerá, voluntariamente, en el día, de tu poder, en la hermosura, de la santidad, desde el seno, de la aurora, tienes tú, el rocío, de la juventud, curó, Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, para siempre, según el orden, de Melquisedec, ¿ves el paralelismo, de ideas, entre el Salmo 110, y Hebreos, que estamos leyendo, lo primero, que nos llama la atención, en este versículo, es que, Jehová, el nombre es el tétaro, el gravatón, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios hoy, le dijo, a mí, Adonai, Señor, mi Señor, Jehová, le dijo a mi Señor, es un juego de palabras, extraordinario, porque la palabra, el Señor, no quiere decir, no sé, el Señor Marcel, el Señor Javi, el Señor, como decimos aquí, en España, Don Ramón, Don José, no tiene nada que ver, con esto, la palabra Señor, en el Antiguo Testamento, Adoní, o Adonai, implica, divinidad, así que, Dios, el Dios eterno, Jehová, dijo a mí, Señor, a mi divinidad, amados, este versículo, nos muestra, la realidad, en la Trinidad, Cristo, es Dios, Cristo es Dios, y le dijo, siéntate, a mi diestra, que dice en el libro de Hebreos, que se sentó a la diestra, siéntate a la diestra, la mano derecha, en el Antiguo Testamento, es un lugar privilegiado de poder, es un lugar donde los reyes, se sentaban al lado, en la derecha, las personas más influyentes, más cercanas, Cristo se sentó a la diestra del Padre, y nos dice algo más, en el Salmo 110, nos dice hasta, ahora esa palabra es importante, y no creo que quiera decir, que habrá un momento en que Cristo ya no esté a la derecha del Padre, pero dice, porque hay algo que todavía no ha acontecido, hasta que ponga a tus enemigos, por estrada de tus pies, ¿recordáis lo que dice el Nuevo Testamento? el último enemigo que será puesto a los pies de Jesucristo, es la muerte, el mayor de los espantos, el enemigo del hombre, resultado del pecado, ese enemigo será puesto, a los pies de Jesucristo, derrotado, derribado, para siempre, para toda la eternidad, hasta que ponga a tus pies, por estrado de tus pies, a tus enemigos, versículo 2, mirad la palabra la vara, Jehová enviará desde Sion, la vara de tu poder, no dice el cetro, no dice el cetro, dice la vara, la palabra que aparece ahí, es la misma palabra que aparece en Isaías, capítulo 53, quien ha creído a nuestro anuncio, sobre quien se ha manifestado, el brazo de Jehová, dice la traducción, porque en hebreo, una palabra puede ser traducida, de varias maneras, pero la palabra, no es simplemente brazo, es ratuño, es vara, es lo que fluye, de un tronco principal, la expresión, la vara, es una expresión mesiánica, referida al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor, mi Señor, que Jehová dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, por el estrado de tus pies, si volvemos al pasaje, en hebreos, miraremos también, en hebreos, capítulo 1, y versículo 3, en hebreos 1, 3, miraremos, tres pasajes, aquí en el libro de hebreos, hebreos 1, 3, dice el cual, siendo el esplendor, de su gloria, y la imagen misma, de su sustancia, y quien sustenta, todas las cosas, con la palabra, de su poder, habiendo efectuado, la purificación, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó, a la diestra, de la majestad, en las alturas, pero mirad más, vayamos al 10, 12, capítulo 10, versículo 12, hebreos 10, 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, una vez para siempre, un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado, a la diestra, de Dios, y vayamos ahora, al 12, 2, en hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos, Jesús, el autor y consumador, de la fe, el cual, por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó, a la diestra, del trono, de Dios, la palabra de Dios, es la palabra, el hijo amado, el Señor Jesucristo, habiendo terminado, su obra, se sentó, oh, amado, Cristo, descansa, de su obra, y porque, él descansa, él es también, nuestro descanso, no hay, nada, que nosotros, podamos hacer, para que él, nos ame más, y no hay nada, que nosotros, hagamos, para que él, nos ame menos, él, nos ama, en la medida, del amor del Padre, él, se sentó, habiendo terminado, la obra, se sentó, a la derecha del Padre, en un trono, de poder, de gloria, él es el Rey, de reyes, el Señor, de señores, Cristo, no está, en una cruz, él está, en un trono, como católico, cuantas veces, he ido, a la iglesia católica, y he visto, los crucifijos, si habéis entrado, en un templo, que parecen, más museos, que otra cosa, museos, muertos, muertos, de oscuridad, y ves ahí, estatuas, de un hombre, crucificado, triste, apagado, derrotado, amados, ese no es, mi Cristo, mi Cristo, habiendo efectuado, y terminado, su obra, se sentó, a la diestra, él vive, él resucitó, él es, nuestra esperanza, pero, ¿qué hace ahí? Su obra terminó, sí, en cuanto a la redención, pero Dios, sigue operando, sigue haciendo algo, porque nos dice, en el versículo 2, ministro del santuario, el que es ministro, es aquel que, ministro, la palabra ministro, nos viene a la cabeza, a los políticos, ¿verdad que sí? Exactamente, esa palabra ministro, y sobre todo, si son políticos, que a veces pensamos mal de ellos, la palabra quiere decir, siervo, un ministro del evangelio, utilizado también en la Biblia, es un siervo del evangelio, entonces, aquí vemos a Cristo, sirviendo, en un santuario, ahora, nos va a hablar, de un mejor santuario, y nos va a hacer referencia, al templo, y nos va a hacer referencia, al tabernáculo, los domingos por la tarde, estoy haciendo un estudio, en el tabernáculo, si lo podéis ver en vídeo, seguro será de bendición también, pero, aquí nos habla de, tabernáculo, quiere decir, una tienda, pero un mejor tabernáculo, que dice que levantó el Señor, y no el hombre, porque, el tabernáculo, de Moisés, fue hecho por hombres, ahora bien, Dios les dio una inspiración, pero este tabernáculo, fue levantado, por Dios, vamos a Efesios 1, 20 al 25, al 23, Efesios 1, 20 al 23, Efesios 1, del siglo 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, habéis visto la misma idea, y sobre todo, principado de autoridad, y poder y señoría, sobre todo nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en la veridad, y sometió todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, que, todo lo llena, en todos, Efesios 1, 20 al 23, Cristo Jesús, Él fue mediador, ante el Padre, por nosotros, y habiendo terminado su obra, se sentó, y ahora, desde ese lugar, de privilegio, de honor, sigue sirviéndonos, sigue ministrándonos, no en un tabernáculo, religioso del Antiguo Testamento, sino Él mismo, y dice en el siglo 4, que Él, estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, que presentan las ofrendas, según la ley, los cuales sirven, a lo que es, figura, y sombra, de las cosas, celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba, a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira a todas las cosas, conforme al modelo, que se te ha mostrado, en el monte, estos versículos, tienen que ver, con el santuario, tienen que ver, con lo que Cristo hizo, pero deberíamos, explicarlos un poco más, no lo leeremos, pero en Efesios, en Éxodo, perdonadme, capítulo 25, versículo 40, Dios le da, pues es, los planos del tabernáculo, le explica, cómo debe ser el tabernáculo, y como he dicho, este tabernáculo, era, figura, de Cristo, en la entrada, en los muebles, en las paredes, en todo, Cristo se ve en el tabernáculo, pero en Magpa, el plano de ese tabernáculo, vino desde los cielos, es desde allí, que nuestro Señor Jesucristo, estaba preparando, el momento, en que Él vendría a este mundo, para cumplir, las profecías del Padre, para morir por nosotros, y el simbolismo, que aparece ahí, nos muestra, que Cristo es, no solo nuestro sumo sacerdote, no solo nuestro, nuestra víctima, sino también nuestro santuario, esto es curioso, Cristo lo es, todo, para el peyente, ahora, que debe, producir esto, en nosotros, un descanso, un descanso, porque Dios es fiel, y porque Dios continúa, obrando en nosotros, sabemos por otro pasaje, que Cristo, hoy, intercede por nosotros, ante el Padre, la intercesión del Hijo, es importantísima, cuantos de nosotros, tal vez ya hoy, estaríamos de nuevo en el mundo, y estaríamos desanimados, y estaríamos derrotados, por el pecado, cuantos de nosotros, tal vez, no habríamos caído, por falta de fe, si Cristo, no estuviera, al lado del Padre, intercediendo, por nosotros, con sus enemigos, bajo sus pies, el diablo, la carne, el mundo, ha sido derrotado, por Cristo, y el último enemigo, el terror de los terrores, la muerte, será puesta a los pies, de hecho, nosotros ya, tenemos, vida eterna, en Jesucristo, esto es lo mejor pacto, que el Antiguo Testamento, y es lo que va a venir ahora, en los siguientes versículos, en el versículo 9, pero ahora, tanto mejor, ministerio, servicio, es el suyo, cuanto es mediador, de un mejor pacto, notate esto, establecido, sobre mejores promesas, el capítulo 8, nos habla, de un mejor pacto, de un mejor lugar, de mejores promesas, el versículo, el capítulo 9, nos habla, de un mejor santuario, el capítulo 10, de un mejor sacrificio, nosotros, como creyentes hoy, tenemos, mejores, cláusulas, en nuestro contrato, con Dios, que aquellos, que tenían antes, en el Antiguo Testamento, el versículo 7, en adelante, nos va a hablar, de ese nuevo pacto, ahora, Dios mediante, tal vez, haga incluso un powerpoint, hablaremos, de los ocho pactos, en la Biblia, hablaremos, de lo que es, la teología del pacto, versus las dispensaciones, hablaremos, de estas cosas, que son más de teología, pero hoy, en mi mensaje, simplemente, quería ver el texto, y entender, lo que la palabra, nos está diciendo, a partir de los siglos 7, enfatiza, lo que ha dicho, en el versículo 6, mejor pacto, mejores promesas, y, mejor santuario, ¿y por qué? porque el primero, era defectuoso, no sabemos, por el versículo 7, porque, si aquel primero, hubiera sido, sin defecto, ciertamente, no se hubiera, procurado lugar, para el segundo, ahora, dejadme parar, ahí un momento, y aclarar algo, Dios no hace nada, imperfecto, ¿verdad que no? entonces, si el primer pacto, era defectuoso, algo pasó, en ese pacto, algo pasó, porque Dios no hace nada, defectuoso, yo creo, francamente, que, el defecto, estaba, en uno de los contratantes, del pacto, ¿sabes quién es verdad? se llama, Adam, hombre, de los hombres, yo creo que, Dios, cuando, determinó, hacer un pacto, con el hombre, lo hizo, dándolo, mejor de sí, en el retiro, cuando estuvimos, vi la meditación, si crees que Dios, no tenía necesidad, del hombre, lo he expresado una vez, Dios, no tiene necesidad, de mí, no tenía necesidad, de la creación, si hubiera sido, un Dios caprichoso, como algunos, niños, que crean en barro, lo que quieren, en plastelina, y se cansa, y lo tiran, o les das un tente, ¿sabes lo que es el tente? el lego, creo que, jugáis con el lego, no hay cosa más horrible, que pensar una pieza de lego, pero, si hubiera sido eso, como un niño, hace y desmonta, ese cáncer, lo tira, Dios, no tenía necesidad, ¿por qué lo hizo? yo creo que, en el seno de la comunión, de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el amor que se tenían entre ellos, les motivó a crear algo, a formar algo, y a tener comunión, con esa creación, y Dios, se acerca al hombre, en base al amor, que el Padre, le tiene al Hijo, en base a la comunión, que el Padre, tiene entre él, y el Hijo, y en esa base, él desea tener comunión, con nosotros, sus criaturas, Dios, Padre, hace un pacto, con el hombre, hace una promesa, con el hombre, y firma, algo extraordinario, de hecho, creo que, lo mencioné, en una de las predicaciones, y no lo recordaré, en el tiempo de Abraham, cuando uno hacía un pacto, compraba un terreno, tomaban un corderito, lo sacrificaban, lo partían en dos, y entonces, el que firmaba el pacto, se veía obligado, a pasar por el medio, y el otro le decía, si tú, no, haces lo que has prometido, haré contigo, lo que he hecho con este cordero, y partiré en dos, y por supuesto, el otro pagaba, lo que debía, la verdad que sí, imaginaros, se lo hicieron ahora, pero cuando Dios lo hizo, quien pasó por el medio, del sacrificio, no fue Abraham, fue Dios, fijaros la fidelidad, de ese pacto, la promesa tan establecida, de ese pacto, que Dios dijo, pase lo que pase, yo no voy a cambiar, yo voy a pasar por el medio, y ese pacto, era perfecto, en cuanto a Dios, pero no en cuanto a lo que, los versículos, no quiero oír, y por tiempo también, parte, versículo por versículo, pero nos va desarrollando, la realidad, de que el antiguo testamento, era una sombra, de lo porvenir, era, era una imagen, era un tipo, era un símbolo, de que un día, había un pacto, perfecto, un pacto, completo, y esta vez, no sería, firmado, con la sangre, de los corderos, y becerros, y machos cabríos, sino sería, firmado, con la sangre, del hijo de Dios, segundo miembro, de la trinidad, que desea, tener comunión, con el hombre, y restablecer, la comunión perdida, y por eso, determina, hacer, un nuevo pacto, en ese aspecto, hermanos, nos asombra, ver, la metodología, de Dios, en cuanto a este pacto, ahora, sus leyes, escritas, en nuestros corazones, ahora, sus promesas, son mejores, ahora, el sacerdote, no es un sacerdote, como nosotros, imperfecto, es un sacerdote, perfecto, es un sacerdote, que se compadece, de nosotros, pero que no ha pecado, ahora, el santuario, no está hecho de manos, por más bonito que fuera, de cetro, del Líbano, y de oro, no tiene nada que ver, con piedras, no tiene nada que ver, con cortinas, y con tiendas, tiene que ver, con este cuerpo, que Dios preparó, para que su hijo, se humanara, ese tabernáculo, hecho, no como los tabernáculos, del hombre, ese Cristo, que vino, a morir por nosotros, esto hermanos, es tremendo, es tremendo, si pudiera compartir, y poner el fuego de Dios, en nuestros corazones, de hecho, lo haría, lo pediría a Dios, porque esto nos tiene que poner fuego, en nuestra vida, de darnos cuenta, las promesas de Dios, son inquebrantables, Dios nos ama tanto, que ha firmado, ha firmado un pacto, en la sangre de Cristo, no como el día, que Israel salió de Egipto, y vagaron 40 años, perdidos, quejándose, olvidando y recordando, olvidando a Dios, y recordando lo que, habían comido en Egipto, nosotros fuimos sacados, del mundo, y nos dio la promesa, de una vida, eterna, y nos dio la promesa, de que Él estará, intercediendo por nosotros, ante el Padre, continuamente, y lo necesitamos, ¿verdad que sí? y a veces, tal vez, por mi deseo de enfatizar, en la gracia de Dios, olvido, la, 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 la soberanía de Dios, la, la, la dureza de Dios, en cuanto al pecado, porque Dios es misericordioso, pero Dios nos llama, una vida de santidad, una vida de entrega, aborrecer el mal, aborrecer el mundo, aborrecer lo que es de la carne, aborrecer a todo aquello, que nos puede separar de Dios, en vez de acercarnos, y es necesario, que entendamos, que, debemos cada uno, conocer al Señor, porque tenemos, comunión con Él, y que mi comunión, no depende de, de mi hermano, depende de mi, hemos leído en este versículo, capítulo 11, 8, versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque se le propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, y de sus iniquidades, hermanos, lo que está diciendo el Señor, es que tú, en tu vida espiritual, depende de tu relación con Cristo, no con la relación con tu hermano, ninguno va a enseñarme, entender lo que quiero decir, conoce al Señor, porque si tú has creído en Él, ya le conoces, lo que necesitas es comunión, con el Señor, porque Él ha sido propicio, a nuestros pecados, y tenemos que pedir a Dios, que nos acerquemos a Él, en sencillez de corazón, y en santidad, la Biblia dice que Él, a través de su sangre, ha abierto un camino nuevo, vivo, al Padre, y que podemos acercarnos, confiadamente, Él nunca más se acordará, de nuestros pecados, de nada de lo que hicimos, Dios no va a reprocharnos, nada de lo que hicimos, Satanás sí lo hace, y Satanás trae a tu mente lo que hiciste, se te hace sentir mal, ¿verdad que sí? Pero Dios, a través de este sacerdote, Jesucristo, nos limpia, y perdona todos nuestros pecados, es un mejor pacto, no me digas que no, mejores promesas, es un mejor santuario, es un mejor, un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, tenemos tantos privilegios, que no los aprovechamos, no los disfrutamos, la vida cristiana, se convierte a veces, en algo de los domingos, y es pesado, en vez de darnos cuenta, a los goces de Cristo, en nuestro diario vivir, amado mío, yo te animo a que, a que cada día, te acerques al trono de la gracia, no importa como usted es, Él quiere tener comunión contigo, acércate confiadamente, en ese santuario, no hecho de manos, a ese sacerdote, que es además, Rey de Reyes, y Señor de Señores, que la Dios, producir su palabra, y que Hebreos 8, fortalezca nuestra fe, Dios mediante, el domingo que viene, estaremos estudiando, que es el mensaje de los pactos, y de las promesas, vamos a orar, Padre, yo te doy gracias Señor, por tu palabra, y deseo que haya sido de bendición, a mis hermanos, sé que tu palabra, por sí misma, ya bendice, y sé que, lo que, lo que yo digo, a veces Señor, son, son simplemente, ideas humanas, pero tu Espíritu Señor, es el que imparte vida, imparte verdad, y por eso te ruego, por esta iglesia, por nuestra iglesia, que nos alimes, y nos hagas crecer en ti, disfrutemos Señor, de tener conmigo en ti, sigue acompañándonos, lo pedimos Padre, en nombre del Señor Jesucristo, Amén, 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 Amén,